¿Por qué es que es tan importante la competitividad y que la competitividad simplemente no es un capricho? O sea, un país tiene que mejorar su competitividad y la competitividad es una herramienta para que toda la población tenga una mejor prosperidad. Entre más competitivo es un país, mayor es su ingreso per cápita. Entonces, lo que uno quiere, y ahí está Colombia, lo vemos ahí abajo, lo que uno quisiera es que Colombia avanzara en esta competitividad y llegara a tener un ingreso per cápita muy superior al que tiene hoy en día y por tanto un mayor bienestar de la población. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Tenemos las exportaciones de Colombia en los últimos años y lo que vemos es cómo el verde oscuro es lo que pasó con las exportaciones del petróleo. Entonces, durante todos estos años, Colombia empezó con una participación en las exportaciones bajita de petróleo y a medida que pasaron los años, o sea, sobre todo a partir del año 2009, 2008, entonces crecen estas exportaciones, el valor de las exportaciones de petróleo hasta llegar a representar de petróleo un 50 por ciento, digamos, del total de las exportaciones. Y lo que uno ve, y esto es esencial, es que el resto de exportaciones, el resto de productos que Colombia exporta se mantuvo constante, o sea, en el resto de sectores no hubo crecimientos. O sea, lo que quiere decir es que nuestras exportaciones durante este periodo que uno ve ahí en verde oscuro estaban infladas por los precios del petróleo y en lo que es los otros sectores no se hizo nada y se mantuvieron planas. Entonces, cuando se caen los precios del petróleo y ya uno aquí en el año 2015 puede ver lo que nos pasó, entonces, obviamente, pues el petróleo se cae a la mitad y ahí se ve claramente. Y como no se había hecho nada en los otros sectores y en las otras exportaciones, pues simplemente el impacto de esa caída del petróleo es fuertísima y no hay cómo compensarla. Y esa es como la crisis en la cual estamos ahora. Colombia no tiene en este momento, a pesar de la enorme devaluación, no está listo para compensar la caída de los precios del petróleo con otro tipo de exportaciones. Ya vimos lo que pasó con las exportaciones en la balanza comercial, pero cuando uno mira las cuentas del gobierno, lo que uno ve es que, digamos, estamos pasando de tener una renta petrolera en el año 2013, que representaba el 20 por ciento de los ingresos totales del gobierno a una renta este año muy, 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 muy chiquita de apenas 1.9 puntos del PIB, digamos, de los ingresos del gobierno. O sea, los ingresos petroleros del gobierno en dos años cayeron del 20 por ciento del total al 2 por ciento. Eso es verdaderamente un golpe muy fuerte y la posibilidad, digamos, de que el gobierno se pudiera ajustar porque vuelvan a crecer los precios del petróleo, pues claramente no es una posibilidad en este momento, con 34.7 dólares por barril. A pesar de todo lo que el gobierno quiera hacer en términos de recorte de gasto, que de hecho lo está haciendo, en diciembre hizo un recorte adicional, la inversión, la inversión pública pasó de tres puntos del PIB a 1.8 del PIB. O sea, ya, digamos, uno puede siempre alegar la eficiencia, pero de verdad, digamos, ya no hay de dónde recortar. Y necesariamente el gobierno va a tener que hacer esta reforma tributaria y, de hecho, hoy leí en la prensa que anoche el presidente ya dijo que este año se hacía la reforma tributaria y que se aprobaba este año. Colombia tiene un riesgo altísimo y es perder la calificación de riesgo que hoy tiene, que es grado de inversión. Si Colombia pierde esa calificación, ya, digamos, la deuda colombiana ya no es una deuda premium, sino es una deuda basura, digamos, ya el costo de endeudarse para el país sería mucho más alto y no es tan fácil conseguir los recursos que el país requeriría para cerrar esa brecha que tiene en la cuenta corriente. Y lo que vemos es que Colombia está bien abajo, ¿no es cierto?, debajo de Brasil, debajo de Perú, debajo de Chile, de Italia, de Noruega y el recaudo que tenemos no es suficiente, el que teníamos antes, digamos, de la crisis tampoco es suficiente y necesariamente esta reforma tributaria estructural de la cual se está hablando es una reforma pendiente desde hace muchos años e incluso, digamos, pendiente mucho más ahorita con la caída de los precios del petróleo. Nuestro sistema tributario no cumple con ninguno de estos tres principios, no es ni equitativo. Y no es equitativo, ¿por qué? Porque empresas, digamos, con iguales ingresos tributan diferentemente, o sea, hay tantos privilegios, ¿no es cierto?, y es tan heterogéneo el sistema tributario que favorece a unos y graba mucho más a otros que no hay equidad y tampoco hay equidad en las personas naturales, personas con iguales ingresos unas tributan mucho más que otras. Tampoco es progresivo en el sentido de que, digamos, a mayores ingresos debería haber mayor tributación, tampoco es progresivo y no es progresivo ni en el IVA ni en renta, no es un sistema progresivo. Y algo que es muy grave es que tampoco es eficiente económicamente. ¿Y qué quiere decir que no es eficiente económicamente? Pues que, dado el sistema tributario que tenemos, los recursos no se asignan de la mejor manera posible para ser eficiente económicamente. Al grabar de la manera tan alta que se está grabando a las empresas, pues simplemente se está afectando la inversión, la inversión, digamos, presente, la actual, con el riesgo de que se vaya y no se está incentivando nueva inversión porque hay esta barrera de unas tasas de renta muy grandes que simplemente muy altas que no son atractivas. Entonces, ¿qué hizo la Comisión? La Comisión se concentró en ver cómo se logra tener un sistema tributario que cumple con estos tres principios y se concentró en estos temas que están aquí, que es, entonces, mirar qué es lo que pasa con el impuesto de renta, con el IVA, con los impuestos territoriales, con las entidades sin ánimo de lucro y qué pasa también con la administración tributaria. Entonces, cuando uno mira qué es lo que está pasando con nuestro impuesto de renta en Colombia, entonces lo que uno ve es exactamente esta distribución. Aquí estamos hablando del recaudo del impuesto de renta. En Colombia, el 68% del total de ese recaudo lo pagan 3.441 empresas. El 18% lo pagan 332 mil empresas y el 14% las personas naturales. Y cuando uno mira, digamos, cuál es el número de personas naturales que al fin, digamos, de todo de la vuelta pagan impuestos, son 300 mil personas en un país de 45 millones de habitantes o 46 millones de habitantes. Entonces, digamos, obviamente pues está el IVA, pero en renta, digamos, el recaudo es extremadamente bajo y no es suficiente así uno alegue y que el gobierno lo malgasta, que la corrupción, todo lo cual es cierto, pero no es un recaudo suficiente para lograr un desarrollo como el que Colombia necesita. Por lo tanto, esto lo que hace es que la base, o sea, la base tributaria sea muy pequeña. Entonces, por ejemplo, muy poquitas personas pagando impuestos y muy poquitas empresas pagando impuestos. Entonces, digamos, ¿qué propone la comisión? La comisión propone, en términos de las personas naturales, que, digamos, acabar con esas clasificaciones del imán y el imás, ¿no es cierto?, y digamos que las personas tributen con base en el tipo de rentas que reciben. Si yo soy asalariado, si yo soy rentista de capital o si yo soy trabajador, digamos, mi renta es la que es grabada porque hoy en día es al contrario. Uno se identifica como un tipo de contribuyente, ¿no es cierto?, y eso es lo que es bastante confuso y bastante complicado. También se propone reducir el umbral y reducir el umbral quiere decir que las personas empiecen a tributar, ¿no es cierto?, con salarios menores a los de hoy. O sea, hoy es 6.8 millones, con la propuesta de la comisión es que tributen personas que hoy en día ganan más de 2.8 millones de pesos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si yo me gano 2.800.000, yo hago todos los descuentos que me permite la ley y si llego, digamos, con los descuentos a 1.800.000 pesos, entonces a partir de ese 1.800.000, yo la diferencia entre ese 1.800.000 y 1.820, digamos, sobre ese 20.000 adicional, yo empiezo a pagar impuestos, pero empiezo a pagar una tarifa chiquitica, o sea, empiezo a pagar el 1% de 20.000 pesos. Eso lo que permite es que muchas más personas entren a la base tributaria con una ventaja adicional y es que si bien de golpe en términos de lo que se recauda por lo que es chiquito, ese marginal, ¿no es cierto?, el 1% de 20.000 o es poquito, lo que es importantísimo es dos cosas. Uno, que más personas entran y hay una manera, o sea, la administración fiscal tiene una manera mejor de conocer quiénes son esas personas, ¿no es cierto?, esos contribuyentes potenciales, hay información. Y dos, es muy importante que en un país las personas sientan y se apropien de su propio sistema tributario, ¿no es cierto?, y así contribuyan con 20 pesos, sientan que, digamos, pagan impuestos y que tienen que, digamos, pedirle al gobierno, o sea, con todo el derecho que se hagan las cosas bien. Entonces, se apropian del sistema tributario. Y la propuesta de la comisión también propone pasar lo que hoy está grabado en las empresas, ¿no es cierto?, que son los dividendos, a que se ha grabado en las personas. ¿Por qué? Porque esa es la única forma en que se puede bajar la tarifa de renta de las empresas. O sea, el recaudo cae en las personas naturales mucho más que en las empresas. ¿Y por qué? Porque las personas son las que son ricas y las empresas no son las ricas. Las empresas son un vehículo de inversión, un vehículo para la producción y un vehículo para la generación del empleo. Entonces, uno no puede grabar a las empresas porque entonces las vuelve inviables. Entonces, de ahí la necesidad de, digamos, de cambiar esa combinación. En el gráfico que yo les mostraba antes, en Colombia el 14% son personas naturales y el resto son las empresas. La combinación en el resto del mundo es la inversa, por la razón que les estoy diciendo. Algo que es bien preocupante es que en este momento en particular, dado lo que pasó con los precios del petróleo y la necesidad de mover el resto de sectores, pues si no se corrige y no se estimula que las empresas inviertan, pues va a ser bien difícil que uno sea capaz, con unas tasas muy altas, de generar nuevas producciones y nueva inversión. En este momento la tasa de IVA en Colombia no es una tasa alta y este es un punto que es muy importante y es que no sólo no es una tasa alta, sino que la cobertura, o sea, el número de productos, de bienes y servicios grabados con IVA en esta economía ha ido cayendo por la cantidad de lobby, exenciones, todo lo que se ha hecho cada vez que se hace una reforma tributaria. Entonces, en lugar de aumentar el recaudo, pues cada vez se sacan más productos, ¿no es cierto? Y esto es lo que está pasando y esto es bien importante entenderlo en este sentido. Si yo grabara todos los bienes de la economía, todos los bienes y servicios de la economía con un 16%, yo tendría un recaudo, porque estoy grabando todo de 16 puntos del PIB. El recaudo tributario total en Colombia es 13% del PIB. Entonces, digamos, ¿qué recauda Colombia en IVA? Están grabando el 50% de los bienes y servicios, cinco puntos del PIB. Entonces, ¿qué pasa entre ese cinco y ese ocho que al menos debería recaudar porque tiene el 50% evasión? O sea, evasión. Entonces, en el IVA no sólo grabamos poquito, la tarifa es bajita, sino que hay una altísima evasión. Y, digamos, ahí si uno verdaderamente quiere, por el otro lado, que las empresas, digamos, como ya he dicho, se estimulen a invertir y a producir y a generar empleo, pues tiene que compensar arreglando esto que está pasando con el IVA. Entonces, ¿qué se propone en términos de IVA? Establecer cuatro categorías, cero, o sea, eliminar lo que hoy se llaman los excluidos y tener cuatro tarifas, cero, cinco, diez y diecinueve, de acuerdo con el producto, los bienes y servicios que estén grabados con la tasa cero son solamente los exportados. Esto sucede en todas partes del mundo, solamente los exportados tienen cero y también los bienes y servicios excluidos sólo serían aquellos del interés público, como la educación, la salud, el gas, la energía y el agua. ¿Eso qué quiere decir? Los excluidos, o sea, cuando uno tiene tasa cero, ¿no es cierto?, uno puede descontar todos los IVAs, ¿no es cierto?, que pagó. Algo que desde el Consejo hemos pedido es que se permita el pleno descuento sobre los bienes de capital. También en el mundo entero, para fomentar la inversión, se puede descontar el IVA de los bienes de capital y esto necesariamente, toda esta combinación logra un mayor recaudo y una mucho mayor eficiencia en la administración del recaudo. Tuvimos crecimiento por cuenta de la inversión, pero no hicimos una tarea que hiciera que, digamos, sembrar esa inversión en el sentido de que si hubiéramos hecho las cosas y hubiéramos mejorado nuestra productividad, hoy el ajuste sería muy diferente porque hubiéramos hecho la transformación que la economía requiere, ¿no es cierto?, para poderse ajustar rápidamente ante un shock de estos. Pero, digamos, hasta cierto punto nos creímos como ricos, aquí la inversión llega y lo esencial, que es la agenda de competitividad, lo que necesita el país para que verdaderamente, digamos, todos los sectores y todas las empresas puedan competir, pues no se hizo. Entonces, ¿qué pasa en términos de productividad? Nuestra productividad es muy baja, es de las más bajas en este momento de América Latina, esta es la productividad laboral en los diferentes sectores de la economía y en promedio lo que se ve es que la productividad laboral en Colombia es el 20% de la productividad de Estados Unidos. ¿Y eso qué quiere decir? En términos generales, que en Colombia para un mismo oficio se necesitan 4.4 personas. Entonces, ¿cuál es la tarea que hay que hacer ahora? Mejorar la productividad de la economía colombiana, o sea, con los recursos que tenemos, hacerlos que sean mucho más eficientes. Ya en la medida que yo logro avanzar en mis condiciones básicas, digamos, yo también tengo que hacer lo siguiente, ¿no es cierto?, y es lo que se llama los potenciadores de eficiencia, y es, digamos, trabajar con la educación superior y la capacitación, con la eficiencia de los mercados de bienes, con la eficiencia, que sean mercados eficientes, que funcionen, los mercados laborales, que sean mercados eficientes también, que haya un desarrollo adecuado del sector financiero para que pueda financiar la actividad productiva del país, que haya preparación tecnológica. Eso quiere decir que yo como empresa, digamos, necesito tecnología, pero que yo al adquirir esa tecnología tenga la capacidad de absorber esa tecnología y de poderla utilizar de una manera eficiente y lo que es tamaño de mercado, que a Colombia siempre le da bien, pues porque tenemos un país grande. Y ya, digamos, cuando uno está en el máximo ya de la competitividad, como los países Singapur y estos países, Estados Unidos incluso, ¿qué necesitan hacer para ganar mayor competitividad? Pues concentrarse fuertemente en todo lo que es la sofisticación de los negocios y la innovación. Pero esto no quiere decir que yo pare de hacer cosas en la medida que me voy desarrollando. No, yo tengo que ir, digamos, como agotando estados del desarrollo y hasta llegar a una economía sofisticada. Y las instituciones, digamos, de calidad, o digamos, si uno le trabaja la institucionalidad, algo que parece tan elemental, ¿no es cierto? Entonces, uno llega a generar, primero, los incentivos correctos. ¿Por qué? Porque, digamos, las leyes se hacen bien y la sociedad empieza a tener confianza en ese sistema y empieza a acatar esas leyes. Pero cuando hay una distorsión y se ve, por ejemplo, que es que las leyes se están haciendo para favorecer a unos, entonces empieza a generarse esta desconfianza y estas justificaciones y yo para qué voy a hacerlo si mire lo que está pasando. Entonces, digamos, ahí se generan todos esos comportamientos y se aumenta la confianza, se disminuye la incertidumbre y se promueve la inversión y, por tanto, aumenta la productividad. Entonces, lo que uno buscaría con una agenda de competitividad es tratar de llevar a todos los sectores hacia una mayor competitividad y ahí, digamos, el rol de las empresas es fundamental. O sea, para que mi sector sea mucho más productivo, yo también tengo que ser mucho más productivo. Entonces, digamos, ¿qué sería, qué involucraría esa agenda? El tema de innovación, de logística, de modelos de gestión, capacitación del capital humano, el manejo adecuado financiero, estar en los encadenamientos productivos, importantísima la transferencia de tecnología y el trabajo que se pueda realizar de cooperación en investigación y desarrollo con las universidades o con los centros de investigación. Esta coyuntura que estamos viviendo obliga necesariamente a acelerar la agenda de competitividad, haciendo incluso las reformas pendientes, aunque los compas de desarrollo productivo, ciencia, tecnología e innovación y las 4G son esenciales, no son suficientes. Es necesario avanzar en otros aspectos prioritarios para el país. El país debe contar con un sistema tributario que garantice la eficiencia económica. El esfuerzo debe ir más allá del orden nacional. El rol del sector privado y de las regiones es esencial para incrementar la productividad. Se deben mejorar necesariamente las condiciones de salud y educación. El índice departamental de competitividad es un insumo importante para priorizar elementos de la agenda de cada uno de los departamentos. Y algo que es fundamental y es que la agenda de competitividad del país es del país, o sea, es de un grupo de personas y debe estar liderada desde el más alto nivel. O sea, debe haber un foco desde el gobierno nacional, desde el más alto nivel, en el sentido de que lo que se busca en Colombia es necesariamente mejorar la competitividad. Bueno, con esto termino. Muchas gracias. Aplausos